Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente la AFE amenaza con la huelga. Los jugadores están indignados todos los jugadores están en contra de todo esto. Están sorprendidos e indignados, todos están con la AFE, ha su juro en conferencia de prensa. Haz México no han visto nada igual en una falta. Garantizado, el son rojo es de película de serie B en Twitter lleva millón y medio de reproducciones y no es para menos. Es imposible saber qué pretendían estos jugadores con este lanzamiento de falta. Haz México lo mejor de Vinicius J. R. Descaro, rapidez y regate. El jugador carioca dejó buenas sensaciones en los cuatro partidos que jugó de pretemporada durante la International Champions Cup y el trofeo Bernabéu. Haz México un cancelar 00113 configuración desactivado HDHQS de lo tras 20 años de espera. Francia vuelve a la cima del mundo tras 20 años de espera. Francia vuelve a la cima del mundo. Haz México ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente la AFE amenaza con la huelga. Los jugadores están indignados. Haz México 2-20 no han visto nada igual en una falta. Garantizado, el son rojo es de película de serie B. Haz México 0-10 lo mejor de Vinicius J. R. Descaro, rapidez y regate. Haz México 2-26 la ilusión pasa por la portería. Para donde Courtois y las México 0-9 Luke de Ramos a lo Miami dice que dejó a los capitanes de primera boquiabiertos. Haz México 1-53 los cinco equipos más sucios de la historia del fútbol. Haz México 3-52 es tan sumamente salvaje la persecución de este policía que pide en su fichaje. Para la NFL y Haz México 0-13 radiografía de Rodrigo. Así juega el delantero que quiere el Madrid. Haz México 1-19 le preguntan a un rival por la llegada de Cristiano a Italia y contesta así. Crítica de época. Haz México 0-31. Escalón y deja abierta una futura vuelta de Messi a la selección. Haz México 1-5 es un asunto de estado para todo el madridismo. Los seis delanteros que baraja el Madrid. Haz México 0-40 tiene pinta de pelotero histórico. El último abuso de Ricky Putz. La joya culé. Haz México 0-15. El mejor partido de Ronaldo. El show con 18 años en el PSV que impactó a toda Europa. Haz México 2 esfuerzo al máximo. El sorcini mostró su fuerza en el gimnasio. Haz México 0-16. El VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010. Haz México 0-49. Siguiente tras 20 años de espera, Francia vuelve a la cima del mundo. Vídeo de Haz México Uoyoris, capitán del Tottenham Hotspur, fue detenido a primera hora de este viernes 24 de agosto en Londres por conducir bajo los influjos del alcohol. El arquero, de 31 años, quien el mes pasado levantó en Moscú el título de campeón del mundo con el combinado galo, fue arrestado a las 2.20 de la madrugada por la policía en la zona de Marie Le Bonne, en el centro del capital británica. Fue llevado a la comisaría de Charing Cross, antes de ser dejado en libertad bajo fianza. Un hombre ha sido detenido y acusado después de hacer un control rutinario de alcohol M. en Gloucester Place. Hugo Lloris, de 31 años, con residencia en East Finkley, fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol el viernes 24 de agosto. Informó un portavoz de Scotland Yard. Fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer en la Corte de Magistrados de Westminster el martes 11 de septiembre, añadió el vocero. Tottenham visita el próximo 27 de agosto en el estadio Old Trafford a Manchester United, partido correspondiente a la jornada 3 de la Premier League. Más noticias en MSN Los escándalos más recordados del tricolor en los últimos años Los escándalos más sonados del deporte Más noticias en MSN Los escándalos más recordados del deporte